Sexta flota acabando, es hora de entrar. Este edificio tiene historia y no de cuento de hadas. Antes era un castillo con mazmorras y todo, hecho para resistir asedios. El edificio sobrevivió a duros inviernos, pero los ocupantes no tuvieron tanta suerte. El monasterio no sobrevivió a las purgas. En el último siglo ha albergado a quienes el gobierno quería quitarse de en medio. Esto está lleno de bajas vivientes de la última guerra, que juraría que ganamos. Esto es como apostar, si vas con el caballo perdedor acabas aquí. 627 es la tajada que quiere Macaroff, así que vamos a cortársela. 2-2-2-1, éxito en el objetivo. Francotiradores, aquí McTavish. Esperen para atacar. Estabilizando. Francotiradores, disparen. Estabilizando. Derecha. Cambiando. Destabilizando. Listo. Al objetivo. Derecha. Cambiando. Cambiando. ¡Cuatro enemigos en esa torre! ¡Espere! ¡Saber! ¡Que los cazas dejen de disparar ya! ¡Ha afectado poco! Intentaré conseguirle tiempo. Un tipo en Gulag no significa mucho para la Marina ahora mismo. Otros yanquis. Yo pensaba que eran los buenos. ¡Basta de cháchara! ¡Tengan cuidado! ¡Va la segunda tanda! ¡A la espera! ¡Tres metros! 2-1, aterrizando en objetivo. Equipo 1, desplazado. Estamos en espera. 5-3, rumbo a una posición elevada para dar cobertura de francotirador. 5-3, aquí 2-1, recibido. ¡Astavis! Hay movimiento en la pasarela encima de los arcos. ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Astavis! ¡Lo he visto! ¡Astavis! 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 ¡Vamos cubiertos en el murete bajo el alambre de destino! ¡Blanco cautado! ¡Blanco neutralizado! ¡Chino! ¡Chino! ¡Contacto a la una! ¡Vale! ¡Voy a seguirlo! ¡Voy a seguirlo! ¡Estoy seco! ¡Persen! Target 1'00. ¡Si, lo veo! ¡Astavis! ¡Astavis! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Branco le apreciado! ¡Celo! ¡Hay movimiento en el tejado del edificio de dos puertas! ¡No lo tengo a tiro! ¡Está fuera de mi línea de misión! ¡Roach! ¡Tengo en el tejado del edificio de dos puertas! ¡Estoy seco! ¡Los enemigos en el segundo piso! ¡Usa su M-203! ¡Su entrada está delante! ¡No pare! ¡Cero! ¡Enemigo en marcha! ¡Lo he visto! ¡Tengo abatido! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Faro! ¡Blanco a las 10! ¡Blanco captado! ¡Blanco a las 10! ¡Blanco a las 11! ¡Blanco a las 10! ¡Blanco detenido! La sala de control está ahí. ¿Puedo usarla para dar con el prisionero? Accederé a su sistema y buscaré al prisionero. Me llevará tiempo. Entendido. Roach, vamos a las celdas. ¡Sígame! ¡Aquí no! Vale, ya estoy dentro. Le sigo con las cámaras de seguridad. ¿Quién sabe dónde está el prisionero 627? Negativo, pero hay un foco para localizar enemigos en ese piso. Eso debería facilitarlo todo. Entendido. Atentos, el prisionero podría estar en una de estas celdas. Ghost, hay una puerta de seguridad. Ahora va. Voy. El mecanismo es rudimentario. ¡Eso! Contacto derecha de la celda. Recibido, esperen. Lo tengo. ¡Eso es, vamos! ¡Para! Contacto, 11 o'clock. No lo tengo, manito. Está fuera de mi línea de misión. Roach, start at 10 o'clock. Guarda, celda vacía. ¡Machavi! Contacto a los miembros. Aquí nada. Vamos. Dígame algo, Wout. Esto está desierto. ¡Lo tengo! El prisionero 627 ha sido transferido ahora a este. Vaya por la almería del centro. ¡Eso más rápido! ¡Eso más rápido! Está entendido. Pelotón, por la almería de ahí. ¡En marcha! ¿Ve algo de provecho? Malas noticias. Les veo a tres. No. A cuatro enemigos, yendo hacia su posición. ¡Eso y go! ¡En marcha! Estamos expuestos. ¡Dos! ¡Abre la puerta! Joder, sí que han cerrado bien. Tendré que hacer una derivación. Ya no. ¡Están aquí! Atentos. Van más tangos para allá. Más cobertura. Un escudo antidisturbio. ¡No! 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 ¡Ya casi! ¡Explorado el circuito auxiliar! ¡Vamos! 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 ¡Use el escudo contra los disparos! ¡Vamos! 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 Yo neutralizo los disparos y usted se las carga Veo movimiento, lo veo Fuego amigo, fuego amigo, fuego Enemigo de la cera a la derecha Lo he visto, mío Aquí Ghost, le recomiendo acceder a los pisos inferiores con una cuerda por la ventana Bien, Roach, sígame Capitán McTavish, último aviso despejado, nos reunimos abajo La cámara de la sección de aislamiento no funciona, creo que no hay corriente Bien, pelotón, cambien a visión nocturna Roach, blanco a las tres Octavis, Tango, breaking from cover Vio, blanco avistado Proterimiento de la cera a la derecha Estoy seco Octavis, target a 12 o'clock A ver quién queda Esta está vacía Esta también Roach, blanco a las dos Un blanco neutralizado Un blanco neutralizado Encuentrías en movimiento Tengo un blanco Aquí poseídos Un granada Un activo Contento, muerto de la celda, al final del pasillo Un blanco cansado Tango abatido A ver quién queda Esta está vacía Esta también Listo 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 La marina no está para hablar ahora Espere Bravo 6 Se han acordado dejar de disparar por ahora Continúe Lo tendré informado Corto Con géstor Otherwise bajo El destino Somb Paso De la policía Mis Cratero Cone Somb他們 El destino Su Moj Ampl外 De la musician Movimiento Somb.'s Mdos Disin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!